Sinceramente doy agradecimientos a Entre Mares por este aporte tan valioso que está haciendo a nuestras colonias. Ya pronto tendremos esta obra realizada. Tenemos un plan de trabajo por fases que primeramente Dios se va a llevar a cabo. Como iglesia estamos interesados en poder colaborar en todo lo que sea posible para el avance de esta obra que se está realizando aquí en esta colonia. Que creemos que es un beneficio muy grande, muy bueno para todos los niños y familias de esta comunidad, de esta colonia. Gracias por ver el video.